¡Hey! ¿Qué onda chicas y chicos? Bienvenidos a mi canal Mean Color Boy. Mi nombre es Miguel y el día de hoy acompáñenme a un recorrido por la tienda de Waldos. Yo estoy en el Waldos de Coautla, Morelos, en el estado de Morelos, en la sucursal del centro. Les voy a dejar aquí la dirección por si ustedes son de aquí de Coautla y quieren ir. Vamos a dar inicio a este video por las novedades que me encontré en el área de aquí de Jardinería. Estas macetitas que vean qué bonitas están, vienen en color verde, también en amarillo y azul. Estas tienen un precio de $29.99, son de cerámica, tienen esa textura como jaspeada o de manchitas. Estas de aquí son mis favoritas, esas yo las utilizo para mis suculentas. También les muestro aquí la variedad de los follajes. Continuando con las cosas navideñas, que aún podemos encontrar muchísimas cosas navideñas aquí en Waldos. Y en esta sucursal había muchas cosas súper bonitas. En $39.99 me encontré esta variedad de figuras decorativas. Que a mí me encantaron estas del Santa, vean qué bonitas están. Aparte de que están súper bien detalladitas. En un video me decían que no ponían nacimiento. Una chica me comentó que no ponía nacimiento porque no tenía espacio para ponerlo. Pero como pueden ver, venden ahí unas figuritas que es como el nacimiento básico. De verdad que esas figuritas están muy pequeñitas y no ocupan nada de espacio. Y así no se quedan sin su nacimiento, perdón. También aquí me encontré estos arbolitos que son de cemento. Y vienen con ese estilo buffalo check. Esos tienen el precio de $29.99. También aquí está el reno que va en su trineo. Vean qué bonito está. Les digo que estas figuritas están súper bien detalladitas. Son pequeñitas, pero la verdad es que tienen mucho detalle. El santo también, vean aquí, igual en su trineo. Y va en la nieve. Igual tiene el precio de $39.99. También se ve que había figuritas de nacimiento, pero ya no encontré. Bueno, personajes así chiquititos. Por aquí también están en $39.99 las esferas de cristal o las bolas de cristal. Que también vean esa en color así como natural. Es un nacimiento. Les digo que no hay pretexto para no poner el nacimiento. Así que vayan a su sucursal más cercana de Gualdos. Que seguramente ahí van a encontrar alguno que les guste a ustedes. Y que no ocupe tanto espacio. También están unos más grandes como este que vean. Tiene el precio de $149. Y también está muy bonito. Aquí está esta estrella en $129. Que tiene luz por dentro. Ahí están en $39.99. Igual los borreguitos de la abundancia. Aquí les muestro que igual pueden encontrar muchos follajes. O muchos pics navideños. Ahí están los inflables. Que tienen un precio de $499. Los letreros con luz. Más bien las cajas de luz. Aquí igual encontré estos para la cocina. Los popotes y los utensilios. Miren el camino de mesa. Igual viene en diferentes colores. Para que ustedes elijan su favorito. Aquí están los pinitos que vienen en diferentes colores. Y tienen escarcha. Esos tienen el precio de $29.99. También por aquí les hago una vista. De las bolsas. Los letreritos. Aquí miren estos stickers en $19.99. Que siempre en mis videos hay un chico que les gusta muchísimo ver los stickers. Así que yo creo que ya fue él por los suyos. Ahí está también el calendario de adviento. O el calendario de navideño. Aquí igual de este lado encontré estos listones. Que vean. Está este diseño en color blanco con dorado. Pero pueden encontrar igual en color azul, rojo, verde, plateado. Dependiendo de la temática de su árbol van a encontrar. Aquí en $29.99 está toda la variedad de coronas. Miren estas coronas navideñas en $229. Qué bonitas están. Son así como de mucha varilla. Y tienen esos muñequitos de nieve con el letrerito. También están los moños gigantes. La variedad de esferas. Que tienen el precio de $29.99. Y miren. Las guías que les mostré en mi decoración son como estas. Las que tengo en mis repisas. Tienen el precio de $39.99. Y hay de diferentes diseños. Yo tengo las que son con copos de nieve. Pero como pueden ver. Hay de arbolito. Y creo que también había de estrellas. Por este lado también me encontré en esta colección como de colores tradicionales. Es que aquí también tenían así como dividido en colores tradicionales. Diferentes ornamentos, esferas, puntas de árbol, cascabeles de un tamaño grandecito. Miren aquí esta camioneta que encontré. Pero ya no encontré más. Creo que ni tenía el código o no tenía etiqueta para checarle el precio. Entonces bueno, pues ya la dejé. Pero ya no la vi. Miren aquí estos pinitos también como de colección así natural. Se ven bien padres. Ahí las esferas en rojo con dorado me gustaron. Y miren estas bellezas de esferas. Que parece así como igual de material natural. Pero están todas bañadas de glitter. Ahí están las esferas en color dorado con plateado. Las transparentes que vean. Pueden encontrarlas con color dorado, rojo y verde. También estas pinitas me gustaron muchísimo. Estas yo creo que para un arbolito pequeño. La verdad es que se verían súper bien. Estas son en tono dorado. Tienen el precio de $29.99 también. Esos foquitos. Estas esferas que a mí me gustan muchísimo. Vean qué bonito brillan. Continuando con los colgantes súper bonitos. Vean este que viene igual así con este estilo tipo buffalo check. Tiene igual el precio de $29.99. Esa que viene con ese estilo de santa. También me gusta mucho. Está bien bonita. Esa es como de MDF. También estos pics me gustaron bastante. Porque son así como de muchas grosellas. Estas velas. Yo de esta me traje una. Que esta tiene el precio de $29.99. Que viendo esta esfera. Quiero aprovechar para agradecer al subgerente Alejandro. También a la gerente Hilda. Que me recibieron en esta sucursal. Muchísimas gracias. Gracias por los detalles que me dieron. Que me regalaron esa velita. Yo la verdad es que ya me llevaba algunas cositas. Porque la verdad sí me interesaba comprarlas. Que me agarré la velita. También agarré una figurita de las que les mostré al principio. Y encontré la casa de jengibre aquí en Gualdos. Entonces también me la iba a comprar. Y al momento que yo iba a pagar mis cositas. El subgerente me alcanzó. Y bueno ya me dio las cosas. Ya no las pagué. Así que bueno. Quiero agradecerle. Muchísimas gracias al subgerente Alejandro. Y a la gerente Hilda. Por recibirme. Y por todas sus atenciones. Mil gracias. Aquí continuando con el recorrido. Les muestro estas pues como arreglitos. Que yo no había visto. Y vienen aquí con su noche buena. Su piñita. Una disculpa si escuchan algunos ruidos. Pero es que son cohetes. Que es 11 de diciembre. Y ya saben que aquí en México. El 12 de diciembre se festeja. Entonces este. Hay muchísimos cohetes. Y no he encontrado en todo el día. El momento perfecto para grabar. La voz del video. Porque todo el día. Hay muchísimos cohetes. Entonces una disculpa. A mí no me gustan los cohetes. Porque tengo a mis perritos. Y la verdad es que se ponen bastante mal. Mis perritos. Así con los cohetes. Y de verdad que aborrezco que los truenen. De verdad no truenen cohetes. Si no tienen que hacerlo. Muchos animalitos sufren mucho con ellos. Pero bueno la gente es inconsciente. Y la gente no entiende. Pero bueno chicas y chicos. Continuando con el recorrido. Aquí les muestro también esta colección. Que esta. Bueno casi todas las colecciones de aquí de Gualdos. Este año me gustaron muchísimo. Porque trajeron muchas cosas bien bonitas. Aquí esa estaba en colores pasteles. Aquí está lo de Mickey. Que también aquí en Gualdos. No se quedan atrás. Y traen esferas y colgantes. Y cositas de la colección de Disney de Mickey. Pueden encontrar cosas desde 9.99. Aquí miren este tono de esta colección. Que bonito está. Es un verde bastante como que apagado. Yo diría que es como un verde pastel. Con plateado. Se ve bastante bien esta combinación. Y con dorado igual. Esos tres colores creo que se lucen muchísimo. Miren estos farolitos. Que hermosos. Tienen el precio de 29.99. Está en plateado, blanco. Y también en ese color verde. Ustedes díganme aquí. Qué tono es ese verde. Puede ser menta tal vez. Ahí miren esos copos gigantes. También las nochebuenas. Así como pics. Y miren de las esferitas que me gustaron. Ahí también están estas. Como de material natural. Esa me gustó un buen. Yo creo que después voy a regresar por de esas. Para mi arbolito. Aunque nada más me gustó. El tono de la clarita. Porque pues no tengo decoración. En color este azulito de ese menta. Aunque el nombre de mi canal. Haga referencia al color menta. Antes sí me gustaba chicas y chicos. Pero uno va pues madurando. En sus gustos de decoración. Y la verdad es que ya era un color. Que como que para mi casa no me gustaba. Y bueno pues ya no le voy a cambiar el nombre a mi canal. Creo que ya se quedó así. Ya me reconocen por ese nombre. Y miren estas son las casitas de jengibre. La casa de galleta de jengibre. Que está en 149 pesos. También podemos encontrar la galleta de el muñeco de jengibre. Que esa tiene el precio de 169.99. Lo que sí les puedo decir es que aquí en Gualdos. Es el lugar donde más económicas las van a encontrar. Porque ya las he visto en otras tiendas. Y están más caras. Están en 200 pesos. Entonces bueno si tienen la oportunidad. Llévenselas de aquí de Gualdos. Que es lo mismo. Y obviamente aquí en Gualdos están más baratas. Aquí les muestro toda esta variedad de floreros. O de jarroncitos. Peceras. Vean que bonitos están. Y ya si también están pensando en la cena. Aquí pueden encontrar estos que son para el pavo. Para la pierna. Para el lomo. Tienen el precio de 29.99. Ahí les muestro la variedad de utensilios que encontré. Y también les hago esta vista. De todas las cosas súper bonitas que encontré aquí navideñas. Ya saben que igual me los traigo entre los pasillos. No precisamente en lo navideño. Aquí en esta área. Que es donde tienen todos los organizadores. Ya saben que por 69.99 pueden encontrar organizadores. Aquí están las botas navideñas. En color dorado con plateado. Y rojo con verde. Igual ahí están los escurridores de traste. Las macetas que igual es algo que siempre les he recomendado. Yo también tengo mis suculentas en estas macetas de plástico. Que el material es bastante bueno. Tienen el precio de 49 y de 29.99. También aquí está esta variedad de tazas. Miren estas en 29.99. Así en un color blanco básico. También son muy básicas esas tazas. Y algo que encontré fue toda esta variedad de platos de diferentes tamaños. Que tienen el precio de 24.99. Son de cerámica. Y la verdad es que se sienten de muy buen material. También aquí las copas en 39.99. Salseras, vasos. Vasos desde 9.99. De verdad que están a súper buen precio. Aquí los contenedores. Es para organizar la cocina. La vinagrera o aceitera. Ahí están los tarros para la cerveza. Las copas más grandes. Las jarras de vidrio. Bien en esta ocasión les muestro algunas cositas. Que tienen en el área de la comida. Miren esta es de la que a mí me regalaron. Que esta la pueden encontrar aquí en Gualdos por 69.99. También hay variedad de betunes, vainillas. Harinas preparadas para pastel. Ya nada más ustedes le agregan aceite o huevos. Aquí están igual estos palitos de pan. Que están riquísimos. La variedad de especias para los alimentos. Por acá más de estas esferas. Que están en 29.99. Hay de diferentes precios. En el área de las mascotas. Chequen estos suetercitos que encontré. En color azul y en color rosa. Para esta temporada. Recuerden que luego también a los perritos les da frío. Entonces ahí pueden encontrar. El área aquí de la sección de papelería. También se las muestro. Estas cajas organizadoras de plástico. Que también las he visto en otras tiendas. Pero aquí en Gualdos están en 69.99. Están en color rosa. También en amarillo. Hay diferentes organizadores. Vean qué papelería tan más bonita. Las plumas en 39.99. Esas grandes. Ahí están los paquetes también de marcadores. De crayolas. De marcadores. Las estucheras. Desde 69.99. También hay paquetes grandes de lápices. Aquí continuando con las cosas navideñas. Encontré estos mantelitos. También algunos pines. Papel. Y esas bolsitas para botellas. Igual están estos moldes de silicón. Aquí por este lado más tazas. Estas que son navideñas. Igual como termos de plástico. Esas están en 49.99. Y hay de diferentes diseños. De la colección de Snoopy. Igual ya saben que no nos pueden faltar los chocolates. Y aquí hay gran variedad. Para que ustedes den de detalle o de regalo. Hay de diferentes precios. Desde 29.99. Pero pueden ver que hay de más diseños. Y de más precios. Aquí estas como guías. De flor. De hojitas. Más bien perdón. Tienen el precio de 29.99. Se me hacen a muy buen precio. Porque igual en las páginas. Que traen las cosas de China. Están un poquito más caras. Y siento que es lo mismo. También ahí están. La variedad de las plantitas. Aquí les muestro la variedad. De estos relojes que encontré. Desde 99.99. Hay en diferentes colores. En diferentes diseños. Ahora pasamos aquí a esta sección. Que es como donde tienen las cositas de decoración. Están esos vasos. Las gallinitas. Aquí igual están. Estas figuras decorativas. De elefantes. Que están en 29.99. Pueden encontrar en color rose gold. También en este color dorado. Tan bonito. Y obviamente emplateado. por aquí también les muestro la variedad de velas que encontré la mayoría huelen riquísimo y también las pueden encontrar en diferentes precios las esferas gigantes tienen el precio de 49.99 ahí pueden encontrar paquetes más pequeñitos a continuación también les muestro la variedad de galletas de dulces y de cosas súper ricas que pueden encontrar aquí en Gualdos esta temporada estas son de mis favoritas estas galletitas y tienen el precio de 24.99 también pueden encontrar gomitas ¡Gracias! y ya saben que a mí siempre se me tiene que olvidar algo y en esta ocasión se me olvidaron estas cucharitas que también me iba a traer para la estación de café que ya ando armándola bueno estoy pensando todavía todavía no la armo pero ahí vamos espero esta semana poderse los traer si no ya será para la siguiente chicas y chicos bueno esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado si fue así los invito a que me regalen un like también los invito a que se suscriban aquí a mi canal de youtube es totalmente gratis y me ayudarían muchísimo de igual manera si ya están suscritos los invito a que activen la campanita de notificaciones para que así youtube les avise cada que yo subo un nuevo video síganme en mi cuenta de instagram ya que por allá les subo contenido extra también los invito a que me sigan en mi cuenta de tiktok y los espero en mi grupo de facebook que aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que vayan a unirse no olviden decir que van de parte de aquí de mi canal para que así los pueda aceptar ya que es un grupo exclusivo de aquí de nuestra comunidad y este video se va a comentar con emojis en color rojo y amarillo así que dejen muchos emojis en color rojo y amarillo y nos vemos en un próximo video las quiero y los quiero muchísimo cuídense mucho bye y